Pídeles a las personas que donen sangre y es posible que encuentres muchos voluntarios. Diles a las mismas personas que les pagarás por ello y muchos se negarán a ayudar. ¿Por qué crees que puede ser? La teoría de la autodeterminación sostiene que hacemos lo que hacemos porque estamos motivados por tres necesidades básicas que impulsan nuestro comportamiento más que cualquier otra cosa. Primero está la autonomía. Deseamos tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones y no ser forzados a hacer algo que no queremos. Segundo está la competencia. Queremos sentir que tenemos las habilidades necesarias para hacer el trabajo nosotros mismos y no enfrentarnos a tareas que no entendemos. Tercero es la conexión. Queremos experimentar un sentido de pertenencia, de ser necesitados y no sentirnos inútiles o como un extraño. Podemos pensar en una motivación que va desde no autodeterminada hasta autodeterminada. A la izquierda tenemos la desmotivación, en el centro la motivación extrínseca y a la derecha la motivación intrínseca. En términos de calidad van desde formas inferiores hasta formas superiores. A lo largo de este espectro hay, según la teoría de la autodeterminación, seis tipos distintos, representados aquí por Antonio, María, Taichi, Abeni, John y Lalisa, quienes tienen que estudiar para un examen importante. Antonio no entiende el tema y, por lo tanto, se siente desconectado del material. Su necesidad de competencia permanece insatisfecha y merma su autonomía, lo que lo lleva a perder el control de la situación. Como resultado, comienza a pensar que la escuela no tiene sentido. Él experimenta desmotivación. A María le gusta aprender cuando sabe que si lo hace bien, será recompensado. Pero cuando no hay nadie cerca para estimularla, se siente desconectada. María no es autónoma en sus estudios, porque necesita recompensas que regulen su comportamiento externamente. Trabajo que suele hacer su madre. Esta etapa se llama motivación extrínseca, regulada externamente. Taichi se esfuerza por superar e igualar el rendimiento de los demás. Cuando no está entre los primeros, sus deseos de competencia y autonomía no se ven satisfechos. Se siente culpable cuando no puede ser tan bueno como los demás. La raíz de su comportamiento es, por tanto, exterior. Esta etapa se conoce como motivación extrínseca, regulación introyectada. Avenue valora el aprendizaje y se ve a sí misma como una buena estudiante. Para ella, sacar buenas notas es importante, porque confirma la imagen que tiene de sí misma. A pesar de que no se siente conectada con el material, le va bien, porque regula su comportamiento identificándose con la idea de ser una buena estudiante. Está motivada por un ideal. Esta etapa se llama motivación extrínseca, regulación a través de la identificación. John cree que el aprendizaje es importante porque lo convierte en un mejor ser humano. Para desarrollar su intelecto y convertirse en la mejor versión de sí mismo, trata de entender las cosas aunque sean aburridas. Se siente conectado y competente. Pero como su comportamiento es regulado por el deseo de estar a la altura de una idea, todavía no es completamente autónomo. Esta etapa se conoce como motivación extrínseca regulación integrada. La lisa aprende cosas porque tiene curiosidad y lo disfruta. Puede sentirse completamente conectada con el material y, a menudo, pierde la noción del tiempo. Estudiar le da una profunda sensación de satisfacción. Experimente una completa autonomía y, como resultado de sus intereses intrínsecos, desarrolla las más altas formas de competencia. Ahora hablamos de motivación intrínseca. Independientemente de dónde nos encontremos a lo largo del espectro, todos tenemos mentes humanas complejas con intereses cambiantes y deseos en conflicto. Al hacer una cosa, podemos sentirnos completamente motivados, autónomos, competentes y conectados. Pero luego, al día siguiente, la vida se interpone y nos roba nuestras tres necesidades básicas. No sentimos nada más que desmotivación. Para recuperar tu autodeterminación, es posible que desees tomar un descanso, buscar un cambio de entorno o conectarte con otras personas. La teoría de la autodeterminación fue desarrollada por dos psicólogos estadounidenses, Richard Ryan y Edward Desey, en la década de 1970. Investigaciones más recientes apuntan a algunas diferencias culturales. Muchos estudiantes estadounidenses parecen aprender a superar a los demás. Cuando los chinos estudian mucho, a menudo es porque se sienten culpables si no cumplen con las expectativas. Sobre la interacción entre la motivación extrínseca e intrínseca, Desey dijo, Claro, el dinero motiva, pero eso no es el punto. El punto es que si bien el dinero motiva a las personas, también merma su motivación intrínseca. Entonces, ¿qué piensas sobre este modelo? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la teoría? ¿Y qué opinas de las recompensas extrínsecas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y haznos saber qué te motivó a hacerlo. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com. Gracias. 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 Gracias.